Hola a todos, yo soy Dami, DamiKan, que preferirais llamar y bienvenidos una vez más a combates VGC En esta ocasión os traigo un nuevo equipo, como ya comenté en un video anterior quiero intentar ver si traigo al menos un equipo semanal Y en esta ocasión es un equipo centrado en Crocodile Como bien sabéis, los que lleváis tiempo en el canal, hace bastante tiempo, pues era uno de mis Pokémon Intimidadores favoritos Pero con la llegada de Landorus en Incinerroar pues se vio un poco opacado ¿Qué ocurre? Tras el cambio a Serie 9, pues me gustaría volver a utilizarlo simplemente, a ver, sé que puedo utilizar a Incinerroar y a Landorus Pero me gustaría intentar variar un poquito y demás, también decir que he añadido por ahí una Entei que me gusta bastante Algo bastante raro también de este equipo son los dos últimos Pokémon, que vienen a ser Beispy Queen y diréis que hace esto aquí Ya veréis, ya veréis, y un Churkitree, un Pokémon bastante interesante y que además hace muy buena core con al menos dos Pokémon que tenemos en el campo Que vienen a ser Crocodile y Gastrodon Y nada, una vez dicho esto, vamos a buscar el primer combate que haré en consola con él y a ver cómo nos sale Vale, pues he encontrado el que espero sea en esta ocasión, sí que sí, el último rival Porque ya hemos ya un buen rato combatiendo y no sale nada interesante Vale, un Rain Team tenemos por ahí Tenemos un Rain Team Vale, me vuelo que va a venir o bien con el tema del Trick Room Lo cual le puede hacer bastante justicia al equipo, ¿vale? Lo puede hacer muy bien O bien con el tema de la Iovizna Cosa que también puedo controlar bien con Whimsicott Metiendo el tema del viento a fin Vale, Churkitree creo que era 2-5-2 en velocidad, puede ser Eh, sí, el 2-5-2 en velocidad, perfecto Así que somos más rápidos que Kindra, bajo viento a fin Eh, vale Quiero que voy a meter a Churkitree Ok, lo voy a meter Eh, sí, lo voy a meter en la back Voy a llevarse a Gastrodon, ¿vale? Y creo que sinceramente aquí Crocodile no debería entrar No debería por una única Bueno, a ver, realmente sí debería entrar Porque, a ver, podemos controlar tranquilamente a Kindra y a Polito, ¿vale? Y también al Primarina Y Crocodile lo puede hacer muy bien contra 2 Que serían el Dogo de Maru y el Stakataka Porque, a ver, ¿lo puede hacer bien en Tay? Sí Pero creo que es mejor Crocodile, sinceramente Creo, porque siendo a Solvest podemos aguantar mejor a sus Pokémon Pienso yo Así que sí, vamos a ir tal que así Y a ver cómo nos sale este combate Como digo, espero que sea el último Llevo ya bastante rato combatiendo Y estoy un poco cansado, ¿sí? Porque es que salen cosas interesantes Sí, salen cosas interesantes Pero luego para editar vídeos de unos, ponte tú, 40 minutos Como que no buena idea Lo siento mucho A ver, por norma general subo vídeos de entre 12 y 25, 27 minutos aproximadamente Efectivamente, Kindra, Polito Sí o sí Ok, me sirve Esto a mí me sirve Creo, ¿vale? Creo, solo creo Que bajo lluvia, ¿vale? Y si estamos con el viento a fin Soy más rápido con Churkitree ¿Qué ocurre? No me la voy a jugar No me la quiero jugar Así que lo que voy a hacer es tirar de viento a fin, ¿vale? Voy a sacar a Gastrodon Creo que puede ser una buena opción Aunque a ver, saca O sea, con Churkitree Creo que lo puedo hacer bastante bien también Tipo tirar directamente Dinamax Hacer Maxi Tormenta Me quito al Polito Segurísimo Es un por dos más el Stap Creo que debería caer ¿Vale? Y además O bien tirar de Energibola o algo por el estilo Pongo el campo Y ya luego puedo pegar tranquilamente con Maxi Estela Y todo este rollo Así que vamos a ir mejor tal que así, ¿vale? Creo que puede estar bien E incluso Vamos a tirar mejor de Maxi Estela Por una única razón Imaginemos que viene con un movimiento de tipo Dragón Para, yo que sé Para pegar por Stap O cualquier cosa Vale, quita a Polito Ok, me sirve ¿Y entra? Entra, entra, entra Toge de Maru Oh, amigo, amigo No, 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 no Esto conmigo no No, lo siento mucho Hoy no, hoy no No he visto que iba a salir Toge de Maru ¿Vale? No lo he visto Pero sé que Lo he hecho bien Ahora mismo lo he hecho bastante bien Porque tiene pararrayos ¿Vale? Si mal no recuerdo Y el Maxi Tormento hubiese ido Hacia él Si hubiese subido Si mal no recuerdo El ataque especial Y me hubiese neutralizado el movimiento Y hubiese perdido Lo que viene a ser el turno de Dinamax O sea, al menos este turno Así que creo que lo he hecho bien ¿Vale? Creo que lo he hecho bastante bien Puede ser que venga con un Maxi Chorro Tranquilamente Pero tranquilamente Quizá hubiese sido la mejor opción Cambiar a Wimsicott Pero bueno A ver ¿Qué se le va a hacer? Creo que al menos este turno Voy a pegar en primer lugar Creo 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 A ver El regao de cables este Hace mucha pupa ¿Vale? Hace mucho daño Muchísimo daño Viento a fin Como digo Creo que debería pegar en primer lugar Creo Ahí está Efectivamente Madre mía A ver A ver ¿Cuánto le quitamos? ¿De un Maxi Estela? ¡Oh! Mira, 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 mira Madre mía El bicho Madre mía El bicho Que casi lo tumbamos Casi tumbamos A un Kindra Dinamax De un Maxi Estela Espectacular Churky Tree A ver Nos quitamos vida con la Life Orb Obviamente Y viene con Maxi Ciclón Lo vamos a aguantar Lo vamos a aguantar Wimsicott se lo aguanta Porque tiene Sash No por otra cosa ¿Vale? Y está a un más uno En velocidad Ok Probablemente venga ahora Otra vez a por Wimsicott Muy probablemente ¿Vale? Y a ver, a ver, a ver Creo que voy a tirar de Uh, es Life Orb Vale, pues creo que sé lo que voy a hacer Voy a hacer tal que ¿Así? Creo que debe caer Y voy a ir con Maxi Flora Uf Es que no puedo pegarle con esto A ver Con Maxi Tormenta no puedo Porque se lo lleva Así que Voy a tirar de Voy a tirar mejor De Maxi Estela Ok Porque Maxi Flora Va a cambiar el campo Y le va a ayudar Más que otra cosa Eh, Maxi Barrera Ok Vale, vale A mí esto me sirve A mí esto me sirve A mí esto me sirve Vale Vale Maxi Estela A ver cuánto le quitamos A ver cuánto le quitamos Gua Gua, 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 gua Madre mía Madre mía Más de la mitad de la vida Siendo poco eficaz Vale, Cabeza de Hierro Me da igual Me da absolutamente igual Me da lo mismo Pero lo mismo Me da ahora mismo Uy, que juego de palabras Vale, a ver ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a sacar a Gastrodon ¿Por qué? Porque Gastrodon va A absorber cualquier movimiento Tipo agua Que vaya a tirarme No creo que vaya a pegar ahora Con un movimiento tipo agua Vale Eh, no lo creo Pero, pero, pero Igualmente viene bien Vamos a hacer tal que Vamos a hacer tal que Viento Bueno, más que Viento y Hielo Vale, voy a intentar asegurar Con Bomba Lodo por aquí Y voy a ir de nuevo Con Maxi Estela Por Toque de Maru Para quitármelo de encima Un golpecito de Kindra Con Churkitri Creo que debo aguantar Creo Si viene con un movimiento De tipo dragón Lo aguanto Porque está el campo ¿Vale? Si viene con un movimiento De tipo volador También lo aguanto Así que Barrera Espinosa Me da igual Vas a caer Bueno, caer no creo Vale, caer no creo Pero sí que le vamos a hacer Bastante daño Viene con Maxi Draco Efectivamente Pero como digo Está el campo Así que me va a hacer La mitad de la vida O sea, la mitad del daño Me va a hacer muy poco daño Y es Life Orb Así que creo Que se va a quedar A las puertas de caer Si no, cae Recordemos que Churkitri Pega por la parte especial Efectivamente, cae Perfecto Vale Ahora mismo Si me quito el toque De Maru de encima Creo que lo puedo hacer Muy bien ¿Por qué? Porque puedo meter Tranquilamente Un... ¿Cómo se llama? Un... Chispazo Pero vamos De los ricos Un chispazo que dices tú Wow, chaval Eso ha dolido Vamos Pero por todos lados A ver Bomba Lodo Obviamente no lo vamos a poder pegar Porque está protegido Y además también es tipo acero Ok Mmm... A ver Veamos, veamos, veamos ¿A quién va a sacar ahora? ¿A quién va a sacar ahora? Que el señor Cables Lo va a tumbar El señor Cables Lo va a tumbar Sí o sí Pero sí o sí A ver quién sale A ver quién sale A ver, a ver, a ver, a ver A ver ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Vine con Politoad Ok Me sirve Politoad me sirve Por una única razón Y es que Politoad realmente Vale Es que no sé nada O sea ¿Qué me puedo hacer? No puedo hacerme nada Voy a ir con Viento Hielo Y voy a ir con Brillo Mágico Del Viento Hielo y Brillo Mágico Creo que debe caer Al menos el toque de Maru A ver Con el Brillo Mágico Creo que sí Creo que sí debe caer Creo O quedarse a las puertas D O quedarse a las puertas D No puede ser Casi un PS Ish ¿Tiene botón escape? Ok Ok ¿Me sirve? ¿Me sirve? ¿Me sirve? Vale Vamos a ver ¿Con quién viene? Viene con Primarina Vale Ok Ok Cabeza de Hierro Creo que lo puedo aguantar Creo que lo puedo aguantar Perfecto Sí señor Viento Hielo Por favor no lo falles No lo falla Perfecto Va a bajar velocidad Lo cual me va a venir muy Pero que muy bien Vamos ahora a poder meter chispazos Chaval Que le da gusto Voy a poder meter un chispazo Y vais a ver No puede venir con movimientos de tipo agua Tiene que venir Si o si con movimientos de tipo hada O cualquier otro tipo de movimientos Me es indiferente Pero Churky Tree A ver Siendo honesto Creo que es más rápido que los dos que hay en el campo ahora mismo Sí o sí Bueno a ver Que los que hay ahora Es decir que Polito Y que Primarina Creo A ver ¿Qué Pokémon tenemos detrás? Por cierto Krukodail Uff Sufre un poco Krukodail sufre un poco Pero vamos a ir por aquí Con Bomba Lodo Y voy a ir con chispazo ¿Por qué con chispazo? Porque puedo hacerles muchísimo daño Pero muchísimo Y encima no puedo pegarle al Gastron Con el chispazo Así que perfecto Es un por dos Más Stab ¿Vale? Que es una barbaridad de daño Chispazo Vamos a ver Vamos a ver cuánto le quitamos A ver cuánto le quitamos Chispazo Chispazo Mira, mira, mira Madre mía Mira el Polito Como O sea Dios chaval Ha bajado entera Casi la barra de vida Y además el Primarina Se ha quedado Rotísimo O sea Primarina ahora mismo está Que le soplas el oído Le soplas esa melena Que me trae Que se está moviendo Bajo la lluvia Y que cae Bomba Lodo Es más lento Primarina Mira, madre mía Madre mía Madre mía Fuerza Lunar Me da igual Me da absolutamente igual Tumba Churkitri Si quieres Ya me da igual Tengo el combate En la palma De la mano Así que Perfecto Deja de llover encima De lujo Menos daño de los movimientos De tipo agua Aunque estando Gastron No me puedes pegar con movimientos De tipo agua Solo con movimientos De tipo hada En tu caso Y a ver Vamos a sacar a Crucudile Pero es que Ya está O sea Ya por mucho que quiera El combate es nuestro Si o si Creo que ese botón escape En Polito No es que sea una muy buena idea Ok Pero a ver Aquí Vamos a ir de nuevo Con Bomba Lodo Ya con eso solo debería caer Y con fuerza equina Pero como digo No va a hacer falta siquiera Porque o bien se retira Efectivamente Se ha retirado Porque sabe que no puede hacer nada Hasta que se quita el Gastron Ya la cantidad de vida que está Mucha cosa No es que pueda hacer Y nada Pues simplemente espero Que os haya gustado el video De ser así podéis dejar Un buen like Un buen comentario Una buena suscripción Si no lo estáis Y activar la campanita Así como seguirme En mis redes sociales Que las tenéis todas abajo También añadir que dentro de dos días Probablemente tendréis El código del equipo O mejor dicho Un video explicando Cómo funciona el equipo El porqué de cada cosa Etc Etc Aquí en el canal Y con el código Como no Y si habéis llegado nuevos al canal Decir que tenéis Un equipo con Trampa y Kovalosal Que es bastante bueno Y bastante competitivo también Por el canal Por si lo queréis ver Y ahora sí que sí Me despido Y nos vemos en el próximo video Chao Chao